hola qué tal buenas tardes a todos ya estoy aquí listos a mostrarles qué fue lo que encontré no gran cosa no gran cosa solamente rayones bajo las letras y monedas que fueron quizás golpeadas o quizás el fire finger fue el que las dañó antes de que acuñaran lo que es el diseño pero rápido dejen les muestro les muestro esto bien vean esto de aquí y así va a pagar vamos con regreso ahí está vean grado 68 m 68 pero es de denver las monedas de denver siempre tienen un poco más de calidad si ustedes ven les digo una de 68 bueno ya las están vendiendo en 100 dólares esta persona pues voy a voy a poner esta la voy a la voy a agregar a mí rápido a mí at watch list voy a ver cómo termina vamos a ver si la vende o qué es lo que pasa vean esta del 60 de grado 69 vean ms 69 ngc ngc 2 pero estas son de un set pero no está más abajo las que son de un set vean esta del 60 de grado 68 también 595 entonces estas monedas se están obteniendo grados muy altos especialmente las de denver tienen los grados altísimos aquí está bien esto pero esto es de un set vean esto es lo que les digo que las monedas en los sets son más este que tienen más calidad vean aquí dice arriba dice 20 coin on circulator set estas son las monedas que sacan de los sets como el que les mostré no recuerdo hace una semana creo que compré yo dos sets vean ahí sacaron estas monedas para certificarlas y que agarrar en grado 68 esto lo hacen en grandes cantidades les dan un descuento y ellos siempre apuestan siempre apuestan a que les van a dar pues los mejores grados ya tienen experiencia vean cómo se llama el canal de o no esta es la página de ebay de coin look así que para todos vuelvo a lo mismo para todos aquellos que quieren certificar monedas esto ya no se certifica porque ya hay demasiadas demasiadas monedas que están siendo enviadas a certificar ustedes van a pagar por lo menos para certificar una de estas monedas quizás 30 40 dólares y la moneda ya no va a tener tanto valor porque ya la población es muy alta vean aquí ya hay tres del 62 del 69 y muchos del 68 muchas de ms 68 así que ya hay que dejar de soñar en querer certificar las monedas solamente porque porque son brillos y tas las monedas viejas aún se encuentran en rollos y hay muchos que se arriesgan a certificar las muchos rayones en estas monedas bajo las letras de nina otero vamos a ver si logro mostrarles rayones vean ahí en frente de la primera o ahí existen golpes y son bajo las son bajo las letras todo esto es bajo las letras vamos a ver aquí se enfoque ahí está vean todos esos rayones que hay están bajo las letras ahí bajo la palabra nina ahí están las letras solamente me tocó una que se llama que le llaman strike to restrictive field que está dañada bajo la r bastante pero no no es no es gran cosa déjenme la la centro aquí aquí está y ahí se va a ver mejor o le está dando mucho la luz déjenme veo un poquito nuevo la luz para que no me dé tanto pero todas tienen casi lo mismo nada especial muy manchadas de agua muy manchadas de muchas cosas esta es la que está un poco pues un poco más pero parece que ya hay en ebay a la venta de este tipo de restrictor vean enfrente de la de la o está el strike true pero está bajo la bajo la r no la bajo bajo la r bueno no 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 la estoy pudiendo mostrar aquí vamos a ver cambiarle ahí está tiene 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 bastante tiene bastante daño bajo la r es donde se ve el daño y pues no es nada ahí ahí se alcanza a ver un poquito más no es nada valioso no es nada que que vaya a costar si las venden en tres dólares por este error y hay que tomarle buenas fotografías y acuérdense que eso es lo principal tomarle buenas fotografías para pues llamar la atención del que la quiere comprar y va a estar difícil va a estar difícil esperemos doble dice eso es lo que va a vender más y algún otro se puede decir error como el que salió con la de y mi mente y le que tiene el el restricción de dae break ese sí es ese sí es una moneda que siguen pagando hasta 800 dólares 600 dólares por por esas esas monedas con esos errores así que le vamos a dar un descansito a esas monedas y hoy vamos a entrar aquí parece un rollito de magos vean aquí cómo está este pegado y se viene la se viene la vean esto parece monedas de magia no y parece que está muy sucia de algo y se queda pegada y al al papelito se ven ahí está la mancha y parece que tiene algún tipo de de club así que bueno si las dos están pegadas en la lista y están están en buenas condiciones así que ahorita las vamos a revisar hay como unas 2 4 6 como unas 8 de cobre vamos a ver qué es lo que lo que llegamos a encontrar hoy hoy vean un wey penny aquí vamos a ver en esto esto lo llegan a vender esto sí es increíble esto si vende vean esto es lo que es lo que lo que lo que les estaba yo esté mencionando lo que es el restrictor fio es try to restrictor fio vean como la letra golpeó déjenme ver si se llegó a encontrar en ver si en ebay hay alguna que hayan vendido así más o menos parecida a esta va a ser un poco difícil un poquito de tiempo de tiempo déjenme ver restricción fio wii penny wii penny wii penny errors vamos a ver wii penny errors en bebés vean esta esta de aquí es una de 1943 es otra moneda que voy a agregar ahorita está interesante aquí a tu watch list y está interesante déjenme ver en la lista a ver si si hay este las vendidas aquí está aquí están las que ya se vendieron vean a esas ya se vendieron ya están déjenme ver si hay algo parecido a esto y ver en cuántos se venden inco memorial penny dimming mark setenta y cuatro cien dólares o clip clip clancher esta si se vende y bastante se bueno son casi diez dólares vean cinco cuarenta y nueve y cuatro del envío híjoles vamos a ver si encontramos una moneda así parecida para que vean más o menos calculándole el valor a esa moneda o esta bien 18 pero este super si por lamination vean porque parece un cipro vean no les voy a hacer un acercamiento y tiene problemas de laminación vean cómo la te está arriba del del daño que le pasó a la moneda déjenme la hago grande vean aquí está ahí está vean cómo esto es lo mismo que la el que acabo de encontrar bien como la te y es del 58 de y también aquí tiene parece esto no es daño parece que tenía como un drive break y acá está vean les voy a mostrar aquí y esto estas son las monedas que muchos llegan a comprar vean nada más la cantidad que pagaron por esta moneda casi 20 dólares esta mil dólares esa no vean esta si tiene un poquito más de de chance de que la compren porque tiene strike to grease 1925 de difícil que vayamos a encontrar una quizás si exista quizás si exista pero ya les he comentado vean esta otra 10 dólares tiene strike to grease también en la palabra united states of america y muchas monedas dañadas eh dañadas pero quiero encontrar algo parecido vean un drive break 3 dólares mmm 2 bueno yo creo nos vamos a quedar esta algo parecido también esta tiene parece más dañada pero muy difícil vamos a ver si tiene ya también se vendió como en 10 dólares esta no esta está dañada esta no no es este strike to esta si es una moneda dañada esta no es no es con el error clip de planche bueno no creo que encontremos alguna esta un poco un poco parecida pero la otra que encontré tiene y vean que abriendo el rollito fue que cayó la monedita es justo justo fue donde le abrí y salió la monedita así que bueno no voy a perder el tiempo porque si no esto se va a hacer muy largo pero si es una moneda muy coleccionable veanla no es no es este no está golpeada es un daño que sufrió antes de que la hicieran 1957 de wow perfecto imagínense casi 20 dólares por esta moneda a lo mejor ustedes pueden ponerle precio quizás no la vendan pero pueden ponerle precio a esta preciosidad wow eso es lo que hay que buscar eso es hacer cacerías eso es lo que vamos a aprender a reconocer vean este es un 1982 small date vean el 2 no está muy cerca del rim y pues quizás no es de cobre esta si es de cobre 1966 de cobre y esas esas monedas últimamente son muy muy buscadas las que tienen este die chips die cats el coleccionismo cambió de repente vean esta del 73 en buenas condiciones por ahí está ahí está vean las perfectas condiciones ya muchos creen que esa del 73 vale miles y miles de dólares porque es una moneda vieja en buenas condiciones pero no eso es de cobre 2019 y perfecto de verdad que eso es lo que lo que traigo yo pues lo que lo que quiero enseñarles una del 2009 conmemorativa ya muy circulada muy sucia veanla 78 de cobre también brillo poquito brillo no no bastante brillo original monedas misaban que también las están comprando las están eh ya saben entre más más parezcan up center mucho mejor en mis online están pagando uno o dos dólares pero uff vean otro 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 Witsen ajá vamos a ver si encontramos un fecha una fecha clave vean una de cobre del 81 aquí ya va y es una del 56 de esto es del 56 de creo también la misma fecha pero hay que buscar reponches mil marks en estas este o este 57 de reponches mil marks en esas letras de 2019 wow dos wheat pennies dos wheat pennies en esta vean un poquito mis online del 82 y esta sí es de cobre ahí está 1983 buscar dovo ir 81 de cobre hay muchos muchos lugares donde las monedas de un centavo dan me imagino que dan vueltas muchos estados que eh ahí mismo vuelven a empaquetar sus monedas 1994 de no se me parece de cobre vean esta como tiene el ring muy muy grueso y es del 91 vean de este lado no se le ve el ring casi y de este lado se le ve bastante una moneda muy rara eh 2015 tengo el libro tengo el libro aquí cercas a la mano donde están ese tipo de errores pero es un libro muy oh estas del 2022 wow 2022 ya circulada eh no no sé en qué página aparecen esos este ese tipo de errores pero lo voy a buscar lo voy a buscar y se los voy a mostrar eh mañana mañana es viernes mañana vengo con otra del 22 vean y esta que está toda fea también atropellada 1999 hoy vamos a ver AM junto no seguimos con un poquito de suerte no y nos sale una de esas valiosas otra que está atropellada 2012 2012 79 un poquito misoline esta es de cobre 77 de cobre vamos de otra de cobre de cobre de cobre 81 de cobre 77 de cobre vean ahí está y bueno aquí esta si ya no es de cobre pero parece de cobre 86 2015 un poco rayada no se le ve nada oye esta se ve bonita 2021 esta no no tiene el error esta es la que se ve bonita y es de 92 y vean está un poquito misoline brillo original aquí es donde está lo que es el misoline vean el ring como se ve de este lado no tiene ring y de este lado si tiene ring ahora vamos a ver una moneda como esta se acaba de vender creo en milifracción vamos a ver es el AM o AM junto no es AM separado verdad ahí está es el AM separado por un momento pensé que era el AM junto y no ahí está separado pero en muy buenas condiciones la moneda quizás es de un rollito quizás alguien abrió algún rollito para buscar esa moneda de AM separado junto la del 92 es el AM junto la del 99 es el AM separado y nada por aquí nada por allá vean dos vamos a ver estuvimos cerca y pasamos dos cuatro seis ocho diez doce trece monedas trece monedas de 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 cobre y esta maravilla que eh encontré hace mucho tiempo que cuando empecé a hacer las cacerías que empecé a averiguar de esta información de lo que buscan los coleccionistas encontré una que si aparece en los libros mil novecientos ochenta y tres medio dólar John F. Kennedy no F. G no tenía iniciales y estaba muy muy buenas condiciones y dije voy a ver en cuanto la vendo porque yo veía que wow hay como unas diez de cobre pero hay unas que están como vean esta este espacio que existe aquí están como golpeadas están como torcidas esto es lo que hace que se vean mal bueno las voy a bajar aquí entonces vendí la moneda y solo la vendí en cinco dólares yo había visto que se veían se vendían en más yo esperaba que que me dieran pues como veinte dólares por esa moneda y no solamente la vendí en cinco después seguí haciendo cacerías mil novecientos ochenta y cuatro vamos a ver dobo ir vamos vamos dobo ir no pero tienen marcas en la cara quién sabe si sean golpes interesante las marcas bien raras ahí en la cara vean eso que tiene ahí no parecen no parecen de gacho lo vamos a separar y la vamos a revisar después muy sucia setenta y dos me arrepentí de haberla vendido me arrepentí porque después que dije voy a ponerme a coleccionar todos todos los errores que encuentre todas las variedades anormalidades y ya no volví a encontrar ninguna ya no volví a encontrar ninguna del del ochenta y tres creo les dije que era sí creo era del ochenta y tres y me quedé como el perro de las dos tortas sin ninguna y sin ninguna otra entonces desde ahí pues he querido seguir buscando por eso quiero ver si el banco me da una caja de de esta es la que está como curveada véanla si alcanza a ver si está como curveada esta es la que hace el espacio véanlo ahí no se junta ahí está y entonces muchas personas dicen que en inglés hay una frase que dicen que they get attached to their coins como que le es muy difícil querer deshacerse de esas monedas y no es que quiera uno no quiera uno deshacerse de las monedas el problema es que a uno le gusta mucho lo que lo que uno encuentra y como son piezas únicas que llega uno a encontrarse en el cambio y después volver a encontrar otra eso es lo más difícil entonces por eso hay mucha gente que se queda con las monedas vean este está un poco misaligned del noventa y cuatro aquí existe un double die dentro de las columnas no lo tiene ahí se ve bien limpia las columnas pero está en brillo original mil novecientos setenta y tres un poco misaligned de cobre mil novecientos sesenta y cinco un poco red red brown esta si se ve red brown y es del setenta y cinco no sesenta y cinco de cobre y esta golpeada muy muy golpeada no es un error así que esa es la razón a mi me gusta encontrar estas cosas no me gustaría venderlas pero no se hay veces que pues yo creo tiene uno que deshacerse de todas estas cosas llega a una fecha que que pues quizás tenga uno bastantes cosas que tiene uno que venderlas o deshacerse de ellas como la moneda de cual fue la moneda que sacó la de maya angelo donde salió el el ave que tenía el el ave esta del noventa y uno se ve un color diferente se ve muy roja muy muy roja está muy bien la moneda está bien rara también esta otra moneda que voy a revisar dos mil veintiuno no tiene el error entonces al principio ya recuerda cuando yo también hice la cacería de las monedas de maya angelo que me salieron con la ramita en el pico del pájaro esas monedas se vendían en quince dólares y ahorita ya se venden quizás en en cuatro o cinco dólares ya ya no son escasas porque a muchos hay muchos que siguen comprando esos rollos y siguen haciendo cacerías y le siguen saliendo esas monedas entonces ya bajan de precio entonces las que yo tengo si las hubiera vendido en esos años vean esta esta si parece de cobre vean del noventa y tres y aquí pues ya no ya no y vean ahí tiene este el problema este de de como de laminación ya se le cayó creo parte del del diseño ya vean ahí tiene quizás le cayó una gota de de ácido de algo que le quitó ese esa parte de de ahí del del metal ya no ya no tiene pero se ve bonita de este lado se ve muy bonito el como color cobre la aventamos de ese lado noventa y uno y ochenta y seis que también parece de cobre dos mil ocho la última del memorial dos mil seis mañana les paso la información de esta monedita de un centavo que encontré más o menos y voy a buscar en ebay también las que se hayan vendido para que vean más o menos cuánto es lo que llegan a a alcanzar precios especialmente esas monedas esos viejos vean otra de cobre del noventa y uno no es de este parece de cobre del noventa y uno y está mis online está muy muy buena la moneda ya ya perdí la otra que les dije que parecía de cobre es esta creo pero no es de cobre no una que tenía más parecido de cobre creo era esta del noventa y uno esta creo es la que hay que pesarlas a ver si si tienen un peso diferente ochenta y tres ochenta aquí viene otra de cobre poquito mis online y dos mil quince aquí se busca un double die en la fecha de dos mil quince vean una está más amarilla que la otra pero ya ambas están circuladas una muy sucia que la otra otro con brillo original dos mil seis vean ahí esta parece que está enojado Abraham Lincoln se ve medio rara la oreja y tiene su brillo original de ambos lados hay que revisarla ya aquí existe un double die ahorita que la veo en el dos mil seis en el dos mil seis existe un double die pero la la oreja está muy gordita la oreja está muy gordita lo que es el irlo también la vamos a a verificar a ver qué es lo que lo que tiene dos mil mil novecientos noventa y tres ahí me junto y esta del sesenta y ocho de que parece que está parece una moneda falsa se ve muy 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 diferente se ve muy diferente así que tenemos vean menos fueron menos las menos las de cobre son dos cuatro seis ocho de cobre en el otro sacamos trece y ocho casi son veinte veintiuna así que déjenme ver si rápido está por aquí mi báscula ya aquí está vamos a ver a cruzar los dedos a cruzar los dedos aquí está la primera del ochenta y siete dos punto cinco oh ya ni necesitaba yo eh noventa y uno también dos punto cinco mmm un segundo y a ver dos punto cinco así que no es de cobre no son de cobre parecen de cobre y esta tiene un rojizo muy raro esa es la razón por la cual la quería yo pensar pero bueno ya vieron que que fue lo que encontramos aquí está la famosa moneda we penny que vale más que una vale vale más que un rollito de coras de esos nuevos que acabamos de encontrar preciosa la moneda preciosa cuánto costará mañana les traigo información para ver qué es lo que qué es lo que encontramos así que feliz tarde youtubers a ver